Así amigos, aquí estamos en tendencia Via Streaming, Radio 1029FM.com Acá nos acompaña Lorena Girón-Girón Hola, hola, hola Nayel Super activada, tus redes sociales hermosas Aroba Lorena Girón Piso Y aroba Girón-Girón Y asociado Así es, y por acá nos acompaña Bea Nava Hola, hola Nayel Espectacular, tus redes sociales Bea Nava Piso Así es amigos, ya estamos en tendencia Via Streaming, Radio 1029FM.com Así nos pueden seguir Y sintonizar Chao, chao